Y estoy acompañada con una mujer preciosísima, una mujer que si yo fuera morena, señora Trigueña, sí quisiera ser como ella. ¡Wow! ¡Qué mujer! Aquí no está yo el padecita que está buena, pero te lo digo yo en su nombre. ¿Verdad que sí? Mi amor, ¿cómo estás, Indira? Estás en la casa, sabes que este es tu hogar. Feliz, feliz, feliz de estar aquí compartiendo contigo y con todo ese público que nos está mirando. Fabuloso, ¿verdad? De USA y de aquí. Claro que sí. Las noches son geniales tanto aquí como allá. Mi amor, háblame acerca de este disco chulísimo que estás promocionando, que a la gente le fascina. A mí, en particular, me fascina. No lo pego del vehículo. Este disco está fabuloso, si te vas. Es el tema que estoy promocionando, el tema de Edgar López. Es un tema fabuloso, tiene muchos sentimientos, está sonando en las radios, está buenísimo. Y una magistral interpretación por ti, sobre todo. Pajada, pajada y de que él, como siempre, tú sabes. Claro que sí. Comenzando con mucho ajetreo, pero trabajando duro y firme, sobre todo. Sobre todas las cosas. Háblame entonces por dónde vas a estar en estos días y los números de contactos que nunca pueden faltar. Claro que sí. Bueno, este sábado voy a estar en Blue House. ¡Guau! Así que todas las personas que quieran pasar, vamos a estar. Dice cuando que va para allá, atrás del día esa mujer. Claro, te espero este sábado en Blue House. Y también vamos a estar el domingo en Blue House. En Blue House. O sea, que tu casa, igual que la mía, es Blue House, señores. Así que tómenlo como opción, mi amor, los números de contacto y todos. 809-251-0700. Y quiero recordar a todas las chicas que están en sus hogares, que el segundo concurso internacional de Belly Dance se aproxima el 16 al 19 de junio. Ok. Dame el número de teléfono. 809-537-9166. Y www.indiraarteymás.com para saber de mí, bajar mi música. Claro. Para saber todo lo mío, lo mío, lo mío. Dime a ver, muñeco. Yo tengo una inquietud. Ajá. Me está quemando. No podía faltar. ¿Cuándo tú te cansas, Indira? ¿Cuándo yo me canso? Ay, por esa chica le entró. Yo no me canso nunca. Con un calor. Yo sé, ya estamos en la parte final y tenemos que disfrutar de esa hermosa voz y esa magistral de interpretación que siempre nos da con ese sabor caribeño. Indira, que siempre está con nosotros. Mi amor, bendiciones. Y qué taco de ojo para los hombres. Terminamos de muy buena manera. Hasta mañana. Qué privilegio.